El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena abrió un total de 74.000 nuevos cupos para todas las personas que deseen capacitarse en programas técnicos, tecnológicos y auxiliares en modalidad presencial. Esta convocatoria irá del 14 al 24 de noviembre y podrá inscribirse a través de la página www.senasofiaplus.edu.co, donde podrá escoger el programa de su preferencia. El Departamento del Cesar cuenta con 970 cursos disponibles, entre los que se encuentran los siguientes. Construcción de edificación, corte y venta de carnes, contabilidad, auxiliar de cocina, entre otros. Los requisitos que debe tener en cuenta para aplicar el programa son ser bachiller y haber realizado las pruebas Saber 11. El aspirante podrá tener la opción de elegir el horario que más se acomode a su disponibilidad y así tener la oportunidad de titularse en cualquier de los programas que brinda el SENA.